Viento Viento Hasta que abraza al tritón Es el viento Mano que alarga la torre Mano que envuelve la noche Mano que lleva tu nombre Susurra suave en la esquina Baja al fondo de la mina Sube encinta la cornisa Así parece la brisa Viento Volpeador del vuelo Altanero Del buitre Del duratón Viento Volteador Con tanto despecho Del mantón Largo del Lord Es el viento Mano que apoya tu acorde Mano que pulsa mi oboe Mano que nombra tu nombre Parte el muro en dos mitades Vuelga el curso de las aves Sube el juego del infante Triangular cometa azul Que va en el Viento Viento Cantador del canto flamenco Para ahuyentar al ladrón Viento Acunador del barco velero A la salida del sol Es el viento Es el viento Mano que alarga la torre Mano que surca la noche Mano que dice tu nombre Limpia el polvo de ciudades Pon en lo alto verdades Saca brillo a los cristales De todos mis ventanales Es el viento 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 Gracias.